A pesar de que las cifras en materia de empleo no son las mejores, los caleños han encontrado en el emprendimiento una alternativa para hacerle el quite a la falta de oportunidades laborales. Cali presenta una tasa de desempleo del 12,6%, cifra registrada entre abril y junio de este año. Sin embargo, hay una Cali emprendedora que busca posicionar la economía y generar nuevos espacios para laborar. La iniciativa nace de poder reducir ese vacío que existe con los emprendedores o dueños de compañía que no tienen herramientas para que sus negocios crezcan de manera estratégica y exponencial. El evento busca que las nuevas empresas sigan creciendo y se renueven. La idea es entregar contenido y herramientas de mentores expertos en negocio, en estrategia y en crecimiento para que tu negocio no solamente una vez lo apertura y crezca, sino que se sostenga en el tiempo. Esta tercera edición de Mentes Maestras para Cali y El Valle durará tres días y en cada uno habrá expositores y conferencistas que compartirán todo su conocimiento en negocios y manejo de empresas. La gente va a poder disfrutar de espacios donde va a compartir con personas que le van a enseñar a ellos a tomar acción en su negocio con estrategias claves. 12 mentores, 7 internacionales y 5 regionales compartirán información para que su negocio tome acción, crezca y se sostenga en el tiempo.